Ya inició la brigada de aseo en la ciudad de Cali, en la comuna 11, 12, 13 y 21, donde se asistió con más de 10 volquetas recolectoras de los residuos sólidos que estaban afectando a Cali, y por eso se decretó emergencia sanitaria. Así le indicó Marco Vera, director de la Unidad de Servicios Públicos. En una brigada de aseo que convocó el propio señor alcalde Ospina, con las empresas de aseo en el oriente de la ciudad, estamos hoy con Veolia y Promovalle, Promocali, en una brigada para recolectar más de 450 toneladas, vamos a estar en tres comunas, cuatro comunas, la 11, la 12, la 13 y la 21. Igualmente, el director afirmó que los corredores humanitarios para la salida de las basuras ya es seguro y la movilidad dentro de la ciudad. Ya tenemos corredor humanitario permanente, es importante entonces que mientras podamos garantizar la movilidad de los vehículos dentro de la ciudad y la salida con destino al relleno sanitario, pues podremos entonces garantizar totalmente la prestación del servicio y superar esa emergencia sanitaria. Recordemos que la recuperación supera el 80% de las empresas prestadoras de servicios que les tocó hacer una pausa por la situación de orden público que se presenció en Cali, el departamento del Valle del Cauca. Recordemos que la recuperación supera la concentración en Cali, la licenciada de las basuras en Cali, la licenciada de las basuras en Cali.